...para estar en un teatro del pueblo, pero sí creamos desde el año pasado este espacio para que estas voces tengan también un espacio de difusión de su obra. No hubo, me parece, quejas de la comunidad artística. Este año, la verdad, ya venimos ya con una experiencia del año pasado. Aprendimos varias lecciones y en esta ocasión, pues creo que pudimos hacer un mejor trabajo. Agradecido mucho con nuestra gobernadora, la maestra Indira, por la confianza de permitirnos coordinar estos dos espacios y también con el director general de la feria, con Rodolfo Aguilar, quien también nos apoyó en todo momento, nos dejó coordinar libremente y sobre todo las atenciones que nos dio. Por ahí pudimos apoyar a los artistas en el tema de movilización, en el tema de apoyarles con viáticos. Estamos contentos y, pues bueno, esperar ya el siguiente año para ver qué nos trae. En la materia en general, a mi gusto, fue una feria mejor organizada, muy limpia. Creo que ese fue el sentir de la gente que yo escuché, inclusive los comerciantes. Me parece que fue una feria que en lo general estuvo mejor que la del año pasado. Ojalá que podamos seguir trabajando de esta manera, coordinada con la feria y con las demás instancias para volver a estar presente el siguiente año coordinando estos dos espacios. Ahora, el subsecretario, si viene ya el segundo informe de la gobernadora, ¿qué avances importantes han tenido en materia cultural para la gobernadora? Híjole, eso no lo puedo dar yo. Lo tiene que dar la jefa. Pero bueno, ustedes lo han visto en redes sociales. Llevamos a cabo varias actividades respecto a los 500 años. Hoy vamos a presentar justamente en unos momentos la última de ellas. Creemos que es la última. Quizá por ahí podría llegar alguna sorpresa. Pero, pues bueno, la idea justamente era enaltecer la cultura, las artes polimenses. Y creo que a pesar de muchas cuestiones, pudimos generar un ambiente muy bonito, sobre todo en los festivales que tuvimos aquí en Colima, en Los Pinos. Tenemos algunos productos que lanzamos con el apoyo de varias instancias, como la Lotería Nacional. Todavía está pendiente la moneda conmemorativa que se está trabajando en el Banco de México. Eso todavía más fue por un retraso en el Senado de la República, que justo cuando tenían que aprobarla, tomaron un receso de tres, cuatro meses y se atrasó este tema de la moneda conmemorativa. Esperamos que iniciando el año ya podamos tenerla en circulación en todo el país. Una moneda de 20 pesos, en valor corriente, y se va a tener una imagen conmemorativa. Entonces, pues bueno, creo que el tema de 15 años bien. El tema de infraestructura, estamos trabajando en remodelar la Casa de la Cultura, que tenían 40 años sin mantenimiento. La Julia Pisa está en una segunda etapa en Manzanillo, la biblioteca, avanzando también en cuestiones de remodelación, ahí en coordinación con la Cipona. Hemos tenido una visita especial de PASCO hace unas semanas. Hicimos un hermanamiento muy interesante que tuvimos, llevamos a cabo varias actividades culturales y esperamos que el siguiente año y adelante podamos tener participación nosotros por allá, en el estado de Washington. Y, pues bueno, contentos con el resultado. Creo que hay un balance positivo. Obviamente hay mucho que avanzar. Quizá por ahí en el apoyo a artistas, eso ya lo informará la gobernadora, y yo en algunos días también estaré dando algunos adelantos. Pudimos apoyar de manera satisfactoria un poquito más este año a la comunidad artística. Por el tema de 500 años, gestionamos con la federación que nos permitieran llevar a cabo, pues ahora sí que ejercer un presupuesto un poquito mayor. Vamos a la Reunión Nacional de Cultura a finales de este mes. Se va a llevar a cabo en La Paz, Baja California Sur, donde se reúnen todos los secretarios de cultura del país y las autoridades de cultura federal. Y ahí vamos de nueva cuenta a gestionar más recursos para Colima. Sabemos que hay una situación compleja en el estado financieramente y la federación ha sido muy generosa apoyándonos desde allá con gran parte del presupuesto que manejamos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto estiman el incremento solicitado? ¿A la federación? Ajá. Digo, hay que cabilearlo, dicen por ahí, ¿no? Vamos a ir a platicarlo con ellos. Sobre todo me gustaría que pudiéramos aumentarlo en el tema de apoyo a artistas y artesanos. Este año lo tuvimos con el PACMIC, el programa PACMIC. Apoyamos a más de 30 creadores comunitarios. Van a ejercerlo ya, están muy contentos. Tuvimos prácticamente millón y medio de pesos para proyectos de ellos y para artistas casi seis millones de pesos, artistas con trayectoria, lo que es PEGDA, semilleros creativos comunitarios. Estamos contentos para Colima, la verdad, eso quizás suena en otros lados poquito, pero para Colima la verdad es un muy buen balance. esperamos que podamos mantenerlo y quizás un poquito más, ¿no? Creo que vale la pena. Tuvimos un huracán fuerte hace unos meses. El sismo todavía ahí nos trae sus secuelas y creemos que puede ser muy solidario la federación en ese tiempo. Sí, Chate, preguntarle de la cuestión, sobre todo en este aspecto del recuento, de lo que se ha hecho en el año que ha sido lo que suele ser bastante bueno, pero de alguna manera la experiencia ha sido parte fundamental en todo este trabajo que se ha realizado al frente de esta importante subsecretaría. Claro, bueno, ya cumplimos dos años, ya vamos en el primer tercio de esta administración. El primer año fue complicado, hay que decirlo, no solamente por esta primera experiencia estatal que tiene un servidor, aprendimos rápido y estamos ejecutando lo mejor que podemos y creo que este segundo año ya con la experiencia pudimos tener mejores resultados. Esperamos que en este tercer año, a pesar de ser electoral, creo que podemos hacer varias cosas que quizá no tengan que conflictuarse con el tema de la veda electoral, podemos llevar a cabo cuestiones internas que podemos mejorar, sobre todo en materia de infraestructura, quizá exposiciones. Hay que recuperar Palacio de Gobierno, tenemos nada más dos exposiciones, yo espero que al final de mi administración podamos decir que Palacio es el museo más importante del Estado, que podamos tener varias exposiciones, por lo menos unas tres permanentes y algunas temporales, creo que ahí el tema estamos todavía avanzando poco a poco, el tema de museos. Ese sí creo que es una deuda que tiene mi administración y que estamos trabajando en ello. Ya gestionamos recursos justo para los museos, queremos recuperar, ayer estuvimos en Ixtlahuacán platicando con Carlos Carrasco, el presidente municipal, queremos también apoyar los museos comunitarios. Hay museos muy bonitos en las comunidades, como es el de Ixtlahuacán, como lo es el de Minatitlán, como lo es el de La Sal en Cuyutlán, el de Culturas de Occidente, que también después del temblor no lo hemos podido reaperturar, porque tenemos material arqueológico que está vulnerable y no podemos tenerlo en esa situación. Ya estamos avanzando no solamente con la federación y con el Estado, también estamos hablando con la Sipona, estamos hablando con Fidetur, que podamos hacer un trabajo conjunto, porque esto le beneficia no nada más a la materia de cultura, sino también al turismo, a la cuestión de bienestar, a la cuestión de proyectar a Colima como un Estado que tiene una cultura muy bonita que proyectar. Entonces, vamos trabajando muy bien de manera coordinada. Espero que empezando el año le pueda ya traer resultados a ustedes y platicarles de lo que logramos en la Reunión Nacional de Cultura y lo que hemos estado avanzando con estas dependencias que te platico, con las que queremos hacer un mayor equipo y poder reforzar el tema de museos y el tema de cultura comunitaria. Es importante reuniones al norte del país, comentabas. Hace un momento comentabas que era esa norte del país. En Baja California Sur, en La Paz, se eligió el año pasado esta sede, se elige por votación de los secretarios de Cultura y fue elegida entre, me parece que Chihuahua también estaba como candidato y me parece que también la escala en algún momento, pero finalmente ganó La Paz. Vamos a aprovechar un poco la playa y el desierto, pero hasta aquí tenemos aproximadamente 12 reuniones en un día. Entonces es un trabajo muy ejecutivo que tenemos que ir y plantearle rápido a todas las dependencias federales e inclusive de otros estados lo que queremos hacer puntualmente con ellos. El tema de los recursos, sí, pero también de varios programas que podemos llevar a cabo de manera regional. Hemos estado platicando bien con la Secretaría de Jalisco, con la Secretaría de Michoacán, con Nayarit, que somos la misma región, ¿no? Antes estábamos hermanados, Colima llegaba hasta Nayarit y hasta Guerrero, ya se imaginarán. Entonces, bueno, tenemos mucho que ver, sobre todo con Tierra Caliente, con las culturas de Occidente y creo que podemos trabajar muy bien con ellas. Gracias. Gracias.